Ruido en el sistema Alguien que sin pena de hablar Su voz me condena Porque no termino de hablar Hablar Y hablar Cosas de mí Tan corta es la vida Y tú que prefieres dormir Soñar algo ajeno Llenar de veneno Tu voz Tu voz Tu voz Tan infeliz Allí Te di mis sueños Allí Como una ilusión Te perdí Cuando te entregué Mi corazón Allí Nació el misterio Yo vi Tu boca tragarse el amor Palabras pisando Mi honor Tapar como un dedo Mi sol Ruido en el sistema Como hay en el fondo del mar Peces que no viven Si una mano viene Para Parar 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 Su libertad Allí Allí Te di mis sueños Y como una ilusión Y como una ilusión Te perdí Cuando te entregué Cuando te entregué El corazón Allí 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 Nació el misterio Yo vi Tu boca entregarse el amor Palabras pisando Mi honor Tapar como un dedo Mi sol Mi sol Ruido en el sistema Alguien casi Peño de hablar Gracias Hola Hola Un beso Soy Chico 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 Gracias.